Saludos de nuevo desde el Ciudad de Algeciras, va a comenzar el segundo tiempo, es momento para hablar también con los protagonistas que veíamos en el comienzo del partido. Hoy, decíamos insignia de bronce para Delfín Muñoz, un hombre de la casa, un hombre al que pedimos que se levante por favor un segundito y que esté con nosotros, Delfín, muy buenas tardes, enhorabuena. Muchas gracias. Creo que es justo, ¿no? Un reconocimiento como este para un hombre de la casa, decía Chano, hombre que le conoce mucho también a usted, que es justo merecedor de esta insignia. Bueno, yo no soy, justo merecedor de una propuesta de mi junta directiva en la persona de Pedro Soria y la concepción por el reconocimiento por la Real Federación Española, con nuestro vicepresidente, que es José María García, que ha tenido el placer de venir después de un par de años a entregármela aquí personalmente. Bueno, Delfín, ¿cuántos años? Para que el público que no le conoce, ¿cuántos años llevan esto? Bueno, al público se le digo 50, desde el año 66, 1966, tenía yo pues 20 años, a partir de ahí se acuerda, mirad los tiempos que llevo, muchos años. Muy merecido, una insignia que le otorga, como bien ha dicho el vicepresidente de la Federación Española, que es un honor, ¿no?, tenerlo en Algeciras y que haya tenido a bien venir, por supuesto, a entregársela. Bueno, me imagino que en toda esa carrera deportiva, profesional, con el balonmano, los recuerdos son muchos, pero ¿se queda con alguno en concreto? Tiene ahora mismo, yo creo que con la base, ¿no? Usted es un defensor fiel a los chavales, ¿no? Bueno, sí, mi pasión, bueno, el balonmano general, y sobre todo es la base para ir incorporando niños al equipo, al club, para que vayan engrosando las filas del equipo después cuando asciendan. Mi satisfacción muy grande fue cuando ascendimos a Sobal, por supuesto, fue un salto cualitativo muy grande que ya es difícil de conseguir otra vez. Enhorabuena. Muchas gracias. Y aprovechamos para tener al vicepresidente, que le hemos hecho también el compromiso, José María Fernández, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy creo que es un honor para todos tenerlo aquí a usted, vicepresidente de la Federación, un hombre ligado al balonmano de Algeciras. Decía del fin que el mejor momento de su carrera es cuando ascendió el equipo a Sobal, y eso es a usted le honro también que tuvo algo que ver en esto, ¿no? Bueno, bueno, había una gran estructura desde hacía muchísimos años, y lo único que faltaba es el último empujoncito, ¿no?, que se le dio para subir el equipo a la Sobal. Pero verdaderamente importante es la labor de la gente que está trabajando sin descanso, con una continuidad enorme, como ha sido el caso de Delfín. Un señor premiado con todas las garantías, con todo lo que realmente hay que hacer en el mundo del deporte. Más aún él, que se ha dedicado tantísimo a la base, y sobre todo a un aspecto como es el aspecto formativo del deporte. Él siempre ha estado solo, no solo con el tema de la educación en el aspecto deportivo, sino en llevar y dejarle al jugador una insignia de lo que es el trabajo en equipo, la educación, el respeto. Y eso siempre lo ha ponderado muchísimo, y eso le honra. Yo decía que era un justo merecedor de esa insignia de bronce de la federación. Una federación que usted representa aquí hoy en Algeciras, mañana en dos hermanas, y no para, ¿no? La vida de José María no para, aunque él reside en Algeciras, no sé si todo el mundo lo sabe, pero está en muchos sitios de España, ¿no?, y del mundo, y del mundo. Desgraciadamente para mí, que viajo muchísimo, no tengo más remedio, porque me nombraron vicepresidente primero de la federación, y cuando el presidente no puede ir a un evento, a un premio, recoger algo en una gala, pues me toca a mí hacerlo, ¿no? Y parece que el presidente no se da cuenta que estoy en una punta, ¿no? Pero bueno, yo digo muy bien a gala que vivo en Algeciras y represento a mi ciudad, que la quiero como si fuera mi lugar de nacimiento, ¿no? Y encantado de hacer este trabajo, que no deja de ser un honor, sin lugar a dudas, el representar el balonmano español de muchas cosas. Enhorabuena, un placer como siempre, José María, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias al vicepresidente de la federación española de balonmano, que se dice muy pronto, pero quizás hay que valorar, ¿no?, el mérito que tiene ese cargo, esa responsabilidad, nunca mejor dicho, a veces lo tenemos tan cerca que no, no sé, quizás no lo apreciemos demasiado, ¿no? Bueno, el partido que comenzó y el 12-16, no, 12-13, 13-15, 13-15. Chano, que comentaba antes de que empecemos de nuevo, continuamos con la retransmisión, que bueno, que a veces tenerlo tan cerca a estas personas, vicepresidentes, a decir... Es muy importante, es muy importante, es muy importante. Las cosas hay que valorarlas como son, ¿no? Sí, sí. Es muy importante, la verdad, que el vicepresidente aquí delante nuestra, Pedro Zoria, Delfín, es balonmano, vamos, es balonmano. Muchos años de historia, muchos años de historia. Bueno, pues Chano, volviendo al partido, volviendo a lo que ocurre en la cancha, 13-15, el equipo de Pozo Blanco ha salido en estos primeros cuatro minutos fuerte. Bueno, la verdad que Argentina es que ha perdido un par de contraataques, se ha precipitado un poco en los dos primeros contraataques, el portero ha parado uno muy bueno. Y es lo único, cuando se ha puesto un poco, se ha frenado, está jugando un poco más largo, otra vez estamos ahí. Bueno, pues el capítulo de entrevistas había que hacerlo, por cierto, a Pedro Zoria lo hemos también entrevistado para los servicios informativos de la casa, hemos hablado con él. Renueva, como decimos en la presidencia, importante que también lo sepan, porque hoy es un día en el que, bueno, estamos cargados de buenas noticias. Decíamos también que el juvenil mantuvo la categoría y las chicas en Jaén se juegan estar ahí, ¿no? Y seguir en lo más florido. De verdad que la semana que viene, por cierto, vuelven a jugar el partido de vuelta y aquí será donde se supone, seguro que ocurra mañana, que se decide todo, ¿no? Sí, la verdad que es importante jugar allí, si se gana mucho mejor, pero si se pierde, pierde por poquito y cuando venga aquí con nuestra afición empujando, seguro que aquí van a sacar un buen resultado. Estamos en la segunda fase y yo diría que estamos en un buen momento del balonmano de la que tiene. Se ha pasado por, vamos a decir, una zona de meseta en la que no teníamos muy claro dónde, bueno, ha pasado con problemas, como normal, como todos, con el COVID. Claro, con el COVID, los fichajes, no tenemos fichajes. Un año, dos años difíciles, pero parece que esto ha vuelto a levantar, ¿no? Sí, hombre, la verdad que nuestro equipo siempre está ahí, siempre está ahí, un poco más abajo, un poco más arriba, pero nuestro club siempre está ahí. Este año hemos acertado con los fichajes, el año pasado fue un, como todos sabemos, con el COVID, una liga de transición, con chavales muy jóvenes, Ale cogió el equipo con chavales de aquí de la caza, todo, no teníamos presión tampoco por bajar, que no era muy importante, perdimos muchos partidos, pero los chavales cogieron mucha experiencia, jugaron muchos minutos y todo cuenta favorablemente, si te pones a contar. Pues sigue Pozo Blanco, 14-15, estamos con seis minutos consumidos, defiende como puede Pedro. Pero, bueno, es que ahí, si defiende un poco más fuerte, le señalan algo. Yo creo que es algo, yo creo que es algo. Sí, ¿no? La verdad que ha sido gol, yo creo que si no mete gol, lo echa a la calle, pide penalti, es que se está emparejando, uno solo, no Pedro, sino el que sea solo con ese pivote, es imposible, lo va a echar a la calle y siempre va a encontrar algo. Es un hombre corpulento. Tienen que ayudar ahí al pivote. Sí. Eso me imagino que Alejandro se dará cuenta de que está haciendo más daño del que deba, ahora perdió, ay, Santa María ese balón, no lo interpretó bien el compañero Julián. Eh, bueno, Mario, que empezó la carrera para inicial y Santa María ha pasado un poco antes. Sí, estas cosas han... No, pequeñas cosas que pasan, pequeños balones que se pierden. Tengo que decir que a ellos, a Pozo Blanco le ha ocurrido mucho en la primera parte, bastantes veces. Bueno, pues juega Pozo Blanco, dos arriba el conjunto visitante, no le va a resultar fácil hoy a los algecireños, sabíamos desde el principio que no iba a ser fácil. Lo que pasa es que nos tienen acostumbrados las últimas semanas a conseguir provezas y ganar en zonas difíciles. Madre mía, ahí tenemos de nuevo a ese número 99, Brahim. Brahim, Brahim, lo que hablamos antes, él, como le salga el partido, le sale todo. Desde muy lejos. Ha metido un golazo, pero un golazo increíble, vamos, increíble. Lo que se dice imparable por lo que... Es que todo el pabellón es U, todo el pabellón, porque ha sido increíble. Tiene un látigo que, sinceramente, ahí está de nuevo jugando Julián, que bien Santa María y... ¡Qué lástima, Juanma! Se le ha echado por el lateral. ¡Qué lástima, se le ha ido un poco! A Juanma Cruz. Ha querido cambiar con la muñeca y ha cambiado demasiado. Se está apenando ahora de esa circunstancia, Juanma, el veterano jugador de Algeciras que... También dispuso de minutos en el primer tiempo. Ahora... Juanma está haciendo una buena temporada, ¿eh? No, no, mantiene. ¡Perfecto, Chicón! Otra vez, Brahim, otra vez. Que se la juega todo ahí. ¡Bueno! ¡Qué paz te lo había dado! Es que ha pintado pisando. Ha pintado pisando y tenía que pisar el saca de dentro, Chicón. Pero le llegó a Pedro, ¿eh? Pero qué paz te lo ha dado, qué calidad tiene. O sea, lo lleva al sitio donde quiere. Y aparte que ya lo había visto de allí, antes de que recoger el pabellón, ya había visto a Pedro. Impresionante. No ha servido para nada, pero solo el detalle es que nos gusta verlo, la verdad. Ese tipo de visión. ¡Qué buenos jugadores! ¡Qué buenos jugadores tienes, Estira! ¡Qué buenos jugadores! Juega Santa María, lo hace sobre Ceballos. Santa María de nuevo, buscando a Julián. Ahí está el extremo, buscando a Víctor. Víctor para Santa María, a ver si alguien se decide. Yo creo que... Muy bien, muy bien. Yo creo que sí. Yo creo que era hasta... Incluso siete metros, vamos. Que lo ha desplazado. Incluso siete metros, creo yo que era. Que lo ha desplazado simplemente, pero como tú bien has dicho, yo creo que... No ha pintado siete metros, ¿eh? Víctor se creía que era siete metros y venía que lo tirara Cantone, pero... Es que podía haber sido... Yo creo que ha sido siete metros y exclusión. Bueno, pues de esas ha salvado el equipo de Pozo Blanco. Bueno, lo importante es que estamos con uno más. ¡Juega! Algeciras paró de nuevo. Un buen portero. Estaba esperando, lo estaba esperando allí. Una parada de vídeo. Tapó. Una parada de vídeo. Estaba parado, parado cuando ha tirado ahí al sitio. La verdad que es una parada de vídeo. Pues de nuevo. El visto lo había marcado abajo para tirarla arriba y lo estaba esperando. Salvador Santos que se sienta porque tiene un jugador menos el conjunto de Pozo Blanco. Y lo que hace es que sienta portero y vuelve a jugar con un jugador más. Buena, Chicón, ahora. Tiene que aparecer, tiene que aparecer, Chicón. Si queremos ganar, tiene que aparecer. O ataque otra vez. Pues... Que llevamos 3 o 4 en este partido, ¿eh? Sí, sí. Llevamos 3 o 4, ¿eh? Recupera Pozo Blanco. Vuelve a jugar. Ellos van a buscarlo siempre, ¿eh? Y que no mire como el jugador no mire, lo buscan, le buscan la falta de ataque. Sí, sí. Ya lo ha hecho en varias ocasiones. Buscando el extremo, lo vio bien Víctor. Bien, bien, bien. Pero no lo permitió. Vuelve a jugar el equipo visitante. Lo hace... Buscando a ese número 10. Bien, bien, ha pitado pie. Bueno, creo que... Bueno, le ha hecho un favor, ¿eh? Sí, porque no ha entrado. Y creo que la jugada no estaba validada, estaba invalidada, ¿no? Sí, pero... Todo está protestando, pero ha dado en el palo. Bueno, pues, Chicón, ahora sí, ¿no? Sí, ya empezamos. Ahora sí, esta es la jugada válida. Está tres arriba, ¿eh? El equipo visitante, ojo. Momento clave. Momento clave porque... Está jugando muy sereno. Qué bien jugado, qué bien jugado, qué bien jugado. Qué bien Julián y qué bien Pedro. Qué bien jugados dos contra dos. Ahí, entre muchos hombres... Qué bien jugado. Pedro se colocó perfecto y marcó un nuevo gol para Algeciras. Algeciras, cuando aprieta un poco, tres goles no es nada. Pero no se puede confiar. Tiene que estar ahí un poco más en el marcador. Queda mucho tiempo. Sí, es que quedan 19 minutos. Esto es un mundo. Es un mundo con los manos, pero tiene que... Bueno, de nuevo... Buscando el hueco. Chicón paró. ¡Ay, qué pena! Y ha dado el gol, pues. Ha dado el gol. Pues yo sinceramente... De aquí no lo hemos visto entrar. De aquí no lo hemos visto dentro, ¿eh? De aquí no lo hemos visto. Pues se lo da Pozo Blanco. Y ahora Hansa... Gol, gol. Que vuelve a marcar el suyo. Sí, sí. Calienta al público. Sí, sí. Hace falta, ¿no? Ha arriesgado mucho ahí Hansa, de todas maneras. Porque no ha pitado falta de ataque porque el defensor estaba dentro. Si no hubiera sido falta de ataque. Ha arriesgado demasiado ahí. Se ha metido hasta dentro con el balón. Sí. Y arrollando todo lo que tenía por delante. Bueno, pues. Se mantienen los dos goles ahora, de diferencia a favor de los visitantes. Ibrahim. Que no sé por dónde, pero lo había metido, creo. Había metido y Pedro lo ha pegado en el poncito ahí. No sé por dónde, pero lo había entrado. Finalmente no subió al marcador. Y ahora Chicón y el palo. El central ya ha tirado tres o cuatro veces y ya se lo ha parado Chicón. Toda aquí rápido. Chicón que se vuelve a convertir en uno de los protagonistas de la que tiran. ¡Bua! Tremendo aplausos merecidos para ese gran gol de Julián. Es típico de ahí a pie cambiado, al corto arriba, siempre ahí al mismo sitio y lo tiene clavado. Bueno, tiene cogido la medida ahí que lo vea. Es que es imparable. O sea, potencia. Lo tiene todo, lo tiene colocado. Lo tiene todo para que el portero... Además, ha rozado la escuadra. Tiene una potencia de zarto y un tiro muy peligroso. Hay que tocarlo un poco ahí. Sí, se está hinchando. La verdad que le está haciendo mucha pupa al equipo de Algeciras este jugador. Juega Julián sobre Hansa. Bueno, yo no les veo... Aunque estén siempre por detrás en este segundo tiempo, no veo nervioso a Algeciras, que es una buena señal. Sí, no. Como bien ha dicho, puede llegar el momento. A ver, Julián en esta no. Va a ser Santa María, pero casi de memoria. O sea, porque no ha mirado ni la portería, ¿eh? No, no, no. Ha movido muy bien la muñeca. El portero estaba ya en el corto y él ha cambiado ya en largo. Ha jugado de memoria. Qué bien, qué calidad. Algeciras tiene también mucha calidad. Son dos equipos individualmente que son muy buenos. Uno arriba. El partido está muy igualado. Vamos a llegar al ecuador del segundo tiempo. 14 y 35, camino del 15. Pedro, Hansa... ¿Dos minutos? No, no, cada cuatro pasos. Ha sido falta, ha pitado falta. No lo puedo creer, vamos. Ha pitado falta. Vale, pues esto continúa igual, con los mismos hombres sobre la cancha. Está Hansa un poco más afuera, ¿eh? Con el libre ahí está un poco más afuera. Porque es muy peligroso. Sí. Busca ahora rastro. Bien, bien, bien. Se llevó al jugador. Había que hacer esa falta. Muy bien, muy bien. Ahí hay que hacer falta. Hay que hacer falta siempre que se pueda. Hay que cortarle ahí el ritmo a ellos. Esto lo juega. Este es peligroso ahí. Muy bien, Chicón. Chicón. Sí. Sí, sí. Julián mismo lo reconoce, que estaba pistando. Estaba pistando. Vuelve a ser para Pozo Blanco. Julián... Bueno, Chicón lo hizo muy bien. Chicón paró. Es importante. A la hora de recoger ese rechace fue cuando Julián pisó, ¿no? Sí, sí. Lo ha reconocido muy bien, muy deportivamente. Ahí está, de nuevo. Brahim. Ataque, 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 ataque. Muy bien, muy bien. Pues fantástico porque... Y a la calle por protestar. Y a la calle por protestar. Pablo Valero. Y a la calle por protestar. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Dos más dos. Los jugadores así no se puede perder. Te pide el árbitro, no se puede perder los nervios. Así se ha cargado su equipo. Cuatro minutos con uno menos. Cuatro minutos con uno menos, sí, sí. Se ha cargado su propio equipo. Juan Herrera ha hecho un flaco favor a los suyos. Un gran favor ahora a Algeciras, que va a jugar cuatro minutos con uno más. Esto es lo que nos va a dar el partido ya. Pues sinceramente, se va a meter en el partido en el minuto 20. Y, hombre, espero y creo que Algeciras va a aprovecharlo. Seguro, seguro que lo aprovecha, seguro. Bueno, pues comienza esta superioridad numérica. Santa María. El partido, y qué pena con lo bien que le había hecho. Jodió. Sí, pues de momento. Ay, qué pena. Marcan el suyo. Con lo bien que había jugado Santa María, qué pena. Y el pase. Santiago. Había jugado perfecto. Santiago Bedoya. Marcó el gol que coloca en 20 el casillero de Pozo Blanco. Hansa, bu, so que. Antes fue, antes porque estaba adentro, pero no puede arriesgar ahí. Tú lo has dicho. Estamos uno más. Estamos uno más. Hay que buscar una buena situación. No hay periza. De momento, las dos opciones que se han producido son a favor de ellos, con uno menos. Esto es lo que no puede ser. Y además, tú lo has cantado antes. Si Hansa no llega a tener al compañero, en este caso, al contrario, dentro, es en ataque. Él lo hace muy bien ahí, pero lo están esperando. Ellos tienen muchos vídeos preparados. Lo tienen esperando ahí. Lo están esperando para este lado. Tiene que ser más inteligente y abrir y pasar y llegar. Y cuando llegue dos veces, entonces puede ir a pintar. Ahí va nuestro amigo Ibrahim. Pues, mi hija, hasta en defensa es un tigre, ¿eh? Está enorme. En defensa es un tigre. Está muy concentrado, la verdad. En defensa es el balbuarte ahora mismo de la Jestina, ¿eh? Y trabaja en esa línea. Fíjate, le toca pelear con el hombre más difícil, ¿eh? ¡Venga, chico! ¡Lástima! Lo ha visto, pero cómo lo ha podido enganchar ese jugador. Es un atleta, con lo que ha volado adelante. Es que... Brahim. ¿Cómo ha podido saltar ahí de espalda? Le ha cogido una mano, ¿eh? No, lo ha hecho, se ha quedado con el balón. Brahim, tú lo has dicho, es un atleta. Nos lo ha demostrado ya. Y eso que tenía un problema en el tobillo, pero... Sí, sí, pero está curado, está curado. Yo creo que Félix le ha asado un poco de agua milagrosa y le ha curado. Pues le ha puesto divino, le ha puesto divino. Ahí está de nuevo Pozo Blanco. Que de momento, en la inferioridad... ¡Ah! Bueno... El problema con los argentinos, lo siento un poco. Si le está costando la vida, mete goles. Bueno, pues entra Ceballos. Le está costando la vida. Entra Carrero, José Luis. Se sienta Hansa y se sienta... ¿Quién? Fuerte, Felipe Martins. Felipe Martins. El hombre que sale, este hombre... Sí, lo ha jugado en todo el partido. No, exactamente, pero es un hombre fuerte también. Sí, es un hombre grande y fuerte. Es de Pozo Blanco. Sí, todavía está con un 1-0. Todavía está con... No sé cuánto queda nada porque nuestro marcador solo marca cuando hay dos minutos. Pero... Sí te digo una cosa. De momento no se está aprovechando... No, la verdad es que hemos perdido. Yo creo que hemos quedado 2-0. Para, para, para. Sin prisa. Ahí está Vitor. Muy bien, Pedro. Muy bien, muy bien, Pedrito. Muy bien. Ahora sí. Te daba miedo la precipitación. Sí, sí, me daba un poco. Estamos con uno más y no podíamos perder otro valor. Bueno, pues ahora sí ha conseguido... El gol. Estamos con un hombre más y hemos perdido 3 valores ahí por precipitaciones. Juega Pozo Blanco. Lo sigue moviendo. Brahim, ahí está de nuevo. Mueve y mueve el conjunto. Cordobés. Pero ahí un poco de individualista. Tenía el pivote ahí solo, ha fijado dos. No, no, él es. Pero él va para adentro. Por eso hay que ir a la ayuda siempre ahí. De hecho le entraron dos hombres, Hamza y Julián, por si acaso. Muy bien. Tocó lo justo Julián. Otra vez Víctor. Víctor que se la va a jugar. Dos minutos. Sí, sí. Se queja el jugador, pero para mí que ha sido, vamos, clarísimo. Amarilla además. Es amarilla el entrenador. Sí. Y no ha sido penalti, no ha sido penalti. Ha pitado falta. Simplemente la falta y la exclusión, creo. Sí, exclusión, sí. Exclusión, sí, sí. Es que con el contraataque, ahora con las reglas nuevas, es mejor dejarlo tirar. Es mejor dejarlo tirar porque es que... Te mandan a la calle rápido. Te mandan con nada, te echan a la calle. Juega Pedro. Lo hace sobre Ceballos. Este... Se apoya sobre José Luis. ¡Oh, qué bueno! Muy bien, otra vez. Muy bien, muy bien. Perfecto Cantone marcó su gol. Bueno, ya estamos empatados. Los cuatro minutos dijimos que iba a valer para algo y ha valido. Y ha valido. Ha valido. Ahora sí, porque ha recortado la diferencia de dos, tres que había ahí siempre. Bueno, cuatro minutos y ahora son seis porque ha echado a otro. Es correcto. Es que Pozo Blanco basta más tiempo con uno menos que con todo. De momento, cuatro y dos, seis. Seis minutos seguro. Del segundo tiempo. Poco rendimiento le está sacando oficinas a esto. Hansa defiende ahí como puede, busca el extremo. Esa la para, chico. ¡Ay, qué bien lo hizo! ¡La ha tocado con los dedos! ¡La ha tocado con la yema de los dedos! Pablo Valero, que lo hizo con calidad. ¡La ha tocado con los yema de los dedos! Por encima, esa parábola que al final entró. Bueno, pues... Bueno. A ver cómo juega ese tiro otra vez. Con doble pivote otra vez. Contra la inferioridad. Pedro la pide. ¡Ah, Pedro! Ahí, hasta Luis. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora José Luis, el gol. ¡Muy bien! Sí, tenía dos opciones. Buscó la más... Se fue todo el mundo hacia el lado que parecía que podía centrarla. Es que lo importante es dar un paso más. Si da un pase más, ellos uno menos. Seguro que vamos contra una buena... Con gente con tanta calidad de pase, va a encontrar un buen pase. Seguro. Seguro. Exactamente. Con inferioridad estas cosas ocurren. Seguro. Seguro. Pues el último pase fue para José Luis y el gol clarísimo que coloca tablas de nuevo. 21-21. Prepárate para la emoción de los últimos minutos, Chano. ¡Oh, otro gol robado! Y gol, 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 gol. ¡Sí! Hansa que vio el hueco y Hansa que marcó su gol. Aplausos, público encendido, disfrutando del momento. Hacía mucho que no estaba por encima. Se están adelantando al pase, al pivote, en defensa muy bien. Y han robado ya tres o cuatro balones. Se están adelantando al pase muy bien. Está claro que había que pedir tiempo. Sí, Córdoba de ir ganando de tres, perdiendo de uno. Es lo menos que le podía pasar con esos seis minutos con un jugador menos. Sí, la verdad que es difícil. Sobre todo psicológicamente, de tanto tiempo de inferioridad, en defensa, en ataque. Es muy difícil, es muy difícil. Yo diría que han mantenido el tipo muy bien, pero ahí está Algecina, es uno arriba. Partido hay para que ocurran muchas cosas. Sí, puede ganar cualquiera, pero Algecina va a estar ahí seguro, vamos. Ya lo hablamos, que esto se iba a solucionar en los últimos minutos. Esperemos que para Algecina, claro. La verdad es que Algecina nos tiene acostumbrados a jugar muy bien en los últimos minutos, en todos los partidos. Sí, sí. Y es una sensación que uno percibe, la de no tener nervios y la de estar con un partido controlado sin tenerlo realmente controlado. Porque claro, el partido está tan igualado que se puede ir, como tú hubieras dicho, por lo otro, ¿no? Claro, claro. Ellos también tienen jugadores veteranos que han jugado en ligas superiores. Pero Algecina se nota que está muy bien acentado, que está muy bien conjuntado últimamente, que tiene muy buenos resultados. Y eso... Bueno, y ahí tienes, bueno, tiene ahora mismo, fíjate los que están en cancha, pero tiene a Cantore sentado, tiene a Santa María sentado, es que tiene un equipazo. Es que tiene, verdad, verdad. Está muy bien, le está moviendo muy bien el banquillo hoy, la verdad que todos están descansados y ahora en los últimos cinco minutos sacará seguro a su equipo más... que él crea que es más fuerte. Sí. Es cuando te juegas el partido. ¡Otro balón perdido! La va a perder, Julián. ¡Otro balón perdido! No hay prisa, Julián. Abajo la del portero, ahí. ¡Buena para marcar el 23-21! Está perdiendo el partido, Gozo Blanco. Sí, nuevo error. En este caso acierto, ¿no? Ellos robaron rápido. Bueno, es que fue un mal pase de ellos también, la verdad, que era un cruce fácil y no sé cómo jugadores de esta categoría pueden fallar eso. Le dio opción a Julián, que eso no se puede permitir. Otra vez, quieren buscar pivote de cualquier manera y la gestión lo está leyendo muy bien. Pues sí. Ese es ahora mismo una de las claves. Bueno, ahí... Hubo algo más, pero como marcó el gol no pasó nada. Muy bien, estás viendo muy bien el balón malo, que va a ver mejor. Porque de verdad que... Muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico. Creo que es lo que escucho de ti, ¿eh? No, no, no. Muy bien, muy bien. Pues vuelve a ser Mario para Julián. De nuevo... Ceballos. Julián. Está jugando con un 4-2. Le está yendo muy bien con los dos pivotes. Está jugando, aunque estén en igualdad, están jugando con un 4-2. Se preparaba para... Otra vez. Otra opción y gol. Otra opción y gol para Víctor. Hombre. Pues sacó Petróleo, ¿eh? Yo no sabía que... Yo pensaba que esa segunda opción no iba a existir. No ha tenido. Si hubiera parado y hubiera jugado, hubiera sido mejor. Porque la verdad que ha tirado un poco cerrado ahí, comprometido. Pero la verdad que... Le ha salido muy bien. Le ha metido un golazo. Le ha salido muy bien. Y Pozo Blanco que se resiste, ¿no? A que se le vaya el partido. 24-23. Uno arriba al que tiras. Estamos a 6 minutos. 5 y medio. Bueno, no, sí, perdón. 6... 25. Vale, van a ser 5 y medio. Sí. 5 y medio. Bueno. Cantore. Ceballos. Bueno, Julián. José Luis la tocó también por ahí. Busca el extremo. Muy forzado, ¿no? Sí, sí. Muy forzado. Le tocaron. Ahí estaba muy tocado. Y la verdad que... Ah, buscó muy bien las faltas. Lo importante es no perder el balón en este momento. Tiempo muerto de la ley. Tiempo de la ley. Se lo explica. Ha pedido tiempo muerto antes del minuto 25. Porque si no, lo pierde. Tiene que pedir siempre... Le quedan dos. Uno antes del minuto 25. Si no, ese tiempo muerto ya se pierde. No lo puede pedir los cinco últimos minutos. No puede pedir dos tiempos muertos. Aprovechó instantes antes de que esto ocurriera. Y... Bueno, aprovecha para poner a los suyos, lógicamente, ¿no? En este momento clave del encuentro en el que se han puesto por encima, en el que parecen superiores, pero todavía no arrancan una diferencia para estar tranquilos. Ah, muy bien. Está muy bien pedido. Ahora lo hemos organizado un poquito. Los pequeños detalles que no le estén gustando para corregirlo. Y los que le estén gustando, pues estamos jugando muy bien así, de la otra manera. Y la verdad que está muy bien ahí. Te da buena sensación, ¿no? Sí, yo creo que da buena sensación. Yo creo que la gente irá muy tranquilo. Hasta yo estoy tranquilo, que nunca estoy tranquilo viendo esto. Estoy tranquilo. Sí, sí. Quizás los tenga bien acostumbrados. Esto es bueno. Vamos a ver lo que ocurre, porque es verdad que el rival juega, ¿no? Y siempre... Sí, es un rival duro, ¿eh? Y de calidad que hoy lo estamos viendo durante todo el partido. Ha tenido momentos en los que ha perdido un poquito la cara al encuentro, pero nunca se le ha ido el marcador, tampoco a Pozo Blanco. Esto significa que, bueno, pueden tener también su golpe de suerte, la fortuna en el juego. Vamos a ver qué ocurre. Cinco minutos. Ahora sí, entramos en los últimos cinco. Mario. ¡Qué bueno! La pena fuera de definición entró. La ha querido tirar un fuerte flojo y sale ahí un poco arriba. Era muy bien la opción, era muy buena, pero... Vamos, de todas maneras, el entrenador de Pozo Blanco, el jugador, a José Luis aquí y Mario para el centro, eso estaba, vamos, cantado. Pues juega Pozo Blanco, la Cebrajín, sale Hansa, también Pedro, a punto estuvo de robarla Pedro. Pero... ¿Por dónde ha entrado este balón, chico? Y la pregunta es, ¿por dónde ha entrado? De todas maneras era siete metros, si no hubiera metido algo... Estaba defendiendo dentro del área. Iguales, iguales a 24. Ahora ya todos los ataques son muy importantes. Todos los pases hay que medirlos. ¡Ay! ¡Hugo! Muy bien, falta, falta. Que efectivamente lo arrastró al jugador. Sí, sí, hacía falta, tema. No se pueden permitir ahora muchos errores, ¿verdad, Chano? Ahora cuando se puede perder balón. Julián, asegurando con Mario, ha encontrado la posición. Muy bien, muy bien jugado, muy bien jugado. Y se felicita. Encontró la posición buena y lo consiguió el hueco. Ha habido ahí un jugador que se ha... Está lastimado. Sí, se ha dañado. Se ha tocado las rodillas un poco, se ha tocado las rodillas un poco ahí. Esto es lo peor. Sí. Esto es lo peor. Además ya creo que tiene la zona vendada, así un poquito... Sí, pero los vendajes son de rotuliano. Muchos jugadores, esto carga mucho los rotulianos. A ver, esto en esa zona... Sí. Puede ser que se haya grabado un poquito algún problema anterior, no sé. Esperemos que no sea nada. Ojalá. Hablando de Ejezira, qué importante lo que hemos hablado antes. Seguir otro pase más, otro pase más. Julián ahí ha dado otro pase más. Podría haber terminado y ha dado otro paso más y ha entrado Mario solo. La verdad que bien juegan. Bueno, a Ejezira está jugando muy, muy bien. Puede perder o ganar, pero juega muy bien. Las asistencias también de a Ejezira... Esto no es rotuliano, esto es algo más. Esto es algo más. Sí. Sí, porque el jugador no se puede... Está inmóvil en esa zona, con dolores... Y bueno, ya le están poniendo hielo directamente en la zona de la rodilla, ¿no? Sí, en la rodilla, en la rodilla. Eso es un problema generalizado en el balón mano, la verdad que... Que las rodillas sufren mucho en el balón mano, muchos cambios de dirección, muchas caídas, muchos... Sufren mucho. Bueno, pues... Que no sea nada... Que se recupere el jugador... Las lecciones, lo peor de deporte. Sí. El balón, hay que vivir con ellos, el deporte es esto. Número 44, Óscar García. Suerte... Y una pronta recuperación. Bueno, pues... El partido que se... Que se reinicia después del gol que marcó Algeciras. Que coloca el 25-24. Tiene de nuevo... El balón, pozo blanco. Y ahora... Mucha cabeza, ¿no, Chano? Y está muy, muy metido en lo que... Ahora defiende muy fuerte porque robar un balón, una defensa que no sea gol... Es medio partido ya. Ya es medio partido. Vuelve a girar ahí sobre él. Hansa no le ha dejado espacio. Tampoco Julián. Muy bien, muy bien. Este ya está defendido muy fuerte ahí. Busca por el centro nuevamente. Imposible. Entre Pedro y Julián. Muy bien, muy bien ahí. Muy bien la ayuda. Muy bien defendido. Le va a pitar pasivo ya. Sí, sí. Tiene que... Buscar. Parece que se la queda Víctor. Sí, Hansa. Rápido para Cantore. Y el gol. El gol. El gol. El gol de Cantore. Ahí hay medio partido. Ahí hay medio partido ya. El árbitro no está bien. No ha pitao la buena. No está bien ni lo que ha pasado. Dios mío de mi vida. Sí, bueno. Víctor estaba buscando el balón. El otro buscando el balón. Pie de uno, pie de otro. Aquí solución talomónica. Ahogar, ahogar. Se la lleva espalda. Sí, bueno. Realmente ahí es difícil señalar algo. Pero tú lo has dicho claro, ¿eh? Ahí hay mucho partido. ¡Ay! Lanzamiento. Ahí no puede. Ahí no puede dejar este tío ahí. Llega ahí. No puede. No puede. Este es lo más peligro que tiene Pozo Blanco es este chaval. Los demás están un poco ahí bloqueados. No se le puede permitir tener tanto espacio, ¿no? Ahí en carrera. Llega en carrera. Víctor, que no es un defensor fuerte de segundo. Dos minutos para el final. Algo menos ya. Aplaudo el público del pabellón Ciudad de Algeciras. Anima a los suyos. Igualdad como veníamos contando durante todo el encuentro. hasta los últimos instantes. Mario. ¡Uy, qué pena! Pues yo creo que había algo más, ¿eh? Está protestando. Sí, le estaba agarrando un poco. Pero lo que pasa que cuando con el brazo libre es muy difícil que te piten algo el árbitro. ¡Qué pena! La mayoría estaban ganadas. Mario se queja al árbitro con razón. Pero el brazo libre ahí es muy difícil que te piten algo. Sale Manuel Muñoz de ese pivote. Que va a hacer de las suyas, imagino, nuevamente. Vuelve a jugar Pozo Blanco. ¡Qué bien está movida ahora! Sí. ¡Uy, uy, 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 uy! Ha encontrado hueco. Un poquito de fortuna tenía ahí Algeciras. Sí, sí, yo creo que... Era algo más, ¿eh? Un poquito, un poquito. Por lo menos siete metros, igual que esto. Siete metros y dos minutos. Ahora sí, ahora sí. Igual, igual. Ahora sí, Hansa. Dos minutos. Pero es que antes fue igual. Esta se llama Descarao. Yo creo que le está saliendo un poco de película, pero ha sido penalti dos minutos. Bueno, pues con 26-25 un penalti a favor y solamente 40 segundos en juego. Esto está para que pase cualquier cosa. Ahora que ha tenido una oportunidad magnífica en la jugada anterior, ¿eh? Para que con dos de diferencia no se te vayan... No se te vengan arriba, ¿qué se dice? Va a tener a Ebrahim y se lo va a parar Chicón en la parte de atrás. Se va a ir Chicón a tu derecha, a la derecha de él abajo, esperando atrás y se lo va a parar, seguro. Bueno, pues esa... Ah, no, no ha pitado siete metros. No ha pitado siete metros. ¡Dos minutos, entrenador! Bueno, yo sinceramente era el siete metros. Sí, eso no decía... No ha pitado siete metros. Bueno, pues yo pensaba que... Yo creo que esto es increíble. Yo soy de Argentina, pero es que esto es, vamos... Igual, igual que los árbitros Regulín. Que en esta ocasión la Argentina se ha beneficiado. Vamos a hablar de Regulín, para los dos, no para uno ni para otro. Pozo Blanco... Entiendo que haya protestado y que se haya llevado también esto. Bueno, pues... Últimos segundos. Importantísima la defensa ahora. Cae un jugador de Pozo Blanco. Otros dos minutos. Y dos minutos. Otros dos minutos. Pero ya veinte segundos da igual. Eh... No da igual. Hombre, no da igual, no da igual. El empate lo puede... Sí, sí. Bueno. Yo creo que no ha sido ni Pedro. Yo creo que ha sido Julián. No ha sido Julián, sí. Yo no sé si ha sido dos minutos, pero Pedro no ha sido. Pues Pedro es el que se sienta, ¿eh? Sí, sí, sí. No están muy atinados, no están con mucho tino, ¿eh? Los árbitros, es que muchas veces cuando te tocan los árbitros así que no están muy atinados, un partido que no ha habido complicaciones ninguna, ni un roce, nada... Se está... Eh... Sí, 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 sí. Al final a los borronas. Se está convirtiendo en un partido en el que seguro que hablamos de los árbitros al final. Sí. Pase lo que pase, ¿eh? Es que... Pase lo que pase. Son decisiones claras, que es que no es que... Decisiones clarísimas, vamos. Estamos a 22 segundos del final, uno arriba, Algeciras. Bueno, esto no hace falta, que salgan nuestros amigos y con ahí hagan una paradita y ganamos el partido. Pues... Estamos iguales, cinco contra cinco. Bueno, ha quitado el portero... Sí, ellos están sin portero. Ellos han quitado el portero, yo no lo hubiera quitado ni loco. Pues estamos a 15 segundos del final. Muy solo ese hombre. ¡Uy, qué pena! Muy solo ese hombre, vamos a ver, todavía tiene opción. No, no. ¡Ha pedido tiempo muerto, Ale! ¡Ay! No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Ha pedido tiempo muerto, Ale. No se ha dado cuenta. No pasa nada, no pasa nada. Es que... Claro, él no ha pensado eso. Él ha pensado preparar la última jugada. Él lo tenía pedido anteriormente. Claro, claro. Él lo ha pedido antes, sabiendo antes de lo que iba a pasar. ¡Uf! Es normal que lo haya pedido. Todo el mundo hubiera pedido un tiempo muerto, quedando 15, 10 segundos, 15 segundos. Sí, 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 sí. Todos los entrenadores hubieran pedido un tiempo muerto. Su equipo ha hecho la jugada y le parecía que le podía haber salido bien. Claro, claro. Pero lo normal es que un técnico pida, un entrenador... Claro, que esté preparado para cuando te metan gol, pedir tiempo muerto rápido. Bueno, pues ahora... Es normal. Yo hubiera hecho lo mismo. Iguales a 26. Tiene una buena opción para ganar. Tiene no sé cuántos segundos son, 10 segundos. Sí, creo que son 9, 10 segundos. Ahora lo veremos exactamente cuándo han parado la cuenta atrás. Alejandro, que se ha enfadado un poquito porque le preguntaban por qué ha hecho eso, pero efectivamente lo ha hecho antes de que la jugada se iniciara. No sé qué se lo va a preguntar el equipo. Seguro que de los que está jugando ha fallado 15 veces más que él, todo. Bueno, vamos a ver qué ocurre. 10 segundos, Chano. 10 segundos, gol seguro. O por lo menos una buena opción. 10 segundos para que pueda ser partido para Algeciras. Y yo tampoco quitaría el portero. Bueno, pues está Cantone. Ale no va a quitar el portero, yo tampoco lo quitaría. El empate lo tiene, que es un punto muy importante. El empate lo tenemos. Ellos con 5 hombres de campo. Corre, si con un pate de otra. Uy, resbaló ahí Mario. Santa María se la puede jugar. Julián. ¡No, no, no, no! Marco Julián. Estaba claro que había tiempo de sobra. Marco, el gol. El delirio para todos. La victoria. Bueno, Chano, enhorabuena también para ti. Gracias. Pero enhorabuena a Marcelo Algeciras y al equipo. Que esto es lo importante. La verdad que han sabido jugar muy, muy bien estos 10 últimos segundos. Muy bien. Bueno, han aprovechado todo, ¿no? Las ventagas que han tenido de los árbitros, hay que decirlo. Pero esto es malo. No, no, los árbitros es para los dos. La habituación es para los dos. Para los dos. Finalmente se queda el partido en Algeciras. Los dos puntos. 27-26 para el conjunto algecirenio. Vaya emoción, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido un partido muy emocionante lo que crea afición. La verdad que es muy emocionante. Chano, muchísimas gracias. A ti. Hasta la próxima, como siempre. La próxima lo veremos. Vamos a aprovechar para tener a Pedro Soria, ¿eh? José Luis, si te parece. Porque me gustaría también que nos contara el presidente. Enhorabuena. Ha sido emocionante hasta el final, ¿no? Muy emocionante. Estos son los partidos de signo que hacen afición. Imagino que ahora disfrutarlo. En un día en el que el juvenil se ha mantenido. En el que el grande gana con no exento dificultades. Pero ahora disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutarlo. Yo creo que todo el mundo está disfrutando. Pedro, aprovecho para decir enhorabuena por tu reelección. Hemos hablado en la tarde de hoy, pero ahora lo hacemos en este partido en directo. Bueno, yo creo que estaba cantado, ¿no? Quería seguir, te pedían los compañeros que siguieras. Seguimos adelante. Y yo, aunque lo he dudado, finalmente creo que es un buen momento para seguir. A disfrutar. Gracias. Gracias a Pedro Soria, el presidente del club. Nos quedamos con las imágenes, con los aplausos, con lo que está siendo, ¿no? Ese gran momento para Alteciras. Se quedan los puntos. Y la verdad que, aunque muy sufrida, finalmente la victoria se queda en Alteciras. Nos marchamos. Que pasen una buena semana. Entonces, adiós. Gracias. 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 Gracias.